Hola, soy Hernán y me dicen el encantador de perros. Yo he tenido mucha experiencia maestrando perros de todo tipo de razas y en muchos lugares del mundo. Soy muy famoso e he viajado por muchos lugares. Aquí tenemos un perro llamado Nico, raza Caniche Toy, o mejor dicho Poodle, que ha tenido últimamente problemas para comer y problemas para dormir. Es decir, yo puedo pensar que es un perro que ha tenido mucho estrés, mucho nivel de estrés, pero me han enseñado hace mucho tiempo atrás que a estos perros les gusta mucho y se tranquilizan cuando les haces cosquillitas en la panza. Mira esto. Así. Bueno, me parece que el perro ha tenido un nivel muy alto de estrés. Entonces, por lo tanto, tendría que empezar de poco. Hay que empezar primero por la cabeza. Y si él te empieza a mirar, es porque hay buena señal. Tú puedes detectar en sus ojos la mirada. Depende de cómo te mires. Si te mira fijamente, sin desviar la mirada, es porque está enojado. Pero no creo que lo haga, porque estos perros suelen ser muy tranquilos. O sea, no se puede. Este perro me ha molido. Vamos a empezar. Más de a poco. Escucha. Esta es la forma con la que se puede empezar con estos perros que son difíciles de tratar, Pero, es posible hacerlo ¡Nooo! Es un paro de mierda Arrequido ¡ billion! ¡No! ¡Sacalo!